El arte de enseñar, constancia, un claustro experimentado, caracteriza al colectivo del preuniversitario Ignacio Pérez de Jiguaní. Entre sus logros distingue por ser el de mejores resultados en los aprobados y calidad de notas de los exámenes de ingreso a la universidad. La estabilidad del personal docente, como parte de la estrategia de implementación, nosotros tuvimos en cuenta la cobertura docente, que estaba al 100%, eso nos permitió también asegurar un buen resultado. Otro elemento importantísimo fue la preparación metodológica de los docentes, es un elemento que también aseguró el resultado de los exámenes de ingreso, pero también el compromiso, el compromiso de nuestros docentes, de la estructura de dirección, de los estudiantes, de la familia. Una atención diferenciada, participación en concursos, son garantías. Este curso nosotros alcanzamos el 100% y con una calidad de nota también por encima de 80 puntos. Yo tenía una matrícula de 47 alumnos, de ellos un total de 15 alcanzaron notas de 100 puntos y la generalidad de los estudiantes tuvieron por encima de 80. Nosotros cumplimos con una estrategia donde fundamental fue la unidad de todos los factores en nuestra escuela. O sea que los estudiantes en todo momento, la familia, el colectivo, el consejo de dirección, todos fuimos uno solo. Más allá de aprobar, trascienden por la calidad. La ortografía es un componente que golpea, ha sido un componente que golpea, pero bueno, buscamos estrategias, hicimos encuentros de conocimientos entre los estudiantes, hicimos encuentros de conocimientos a nivel municipal, con el apoyo de nuestros metodólogos, a través de las vías, de las nuevas tecnologías, también nos apoyamos muchísimo con los estudiantes, con los teléfonos, con los celulares, descargamos muchas cosas importantes con relación a la ortografía. Hemos logrado resultados mayores en la calidad de notas. Por ejemplo. Estimular el conocimiento con las sociedades científicas es una práctica con saldos positivos. Estas sociedades científicas motivan al estudiante al conocimiento y al amor por la física y también motiva al estudiante en un futuro para optar por una carrera técnica, que es el objetivo de la sociedad científica. Las sociedades científicas en nuestro centro han alcanzado incluso, han llegado hasta nivel nacional. Este preuniversitario con sus resultados es uno de los colectivos que hicieron posible que el municipio de Jiguaní sea la sede el próximo 22 de diciembre del acto provincial por el Día del Educador. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.